muy buenas a todos chicos bienvenidos qué está pasando en el canal alguien me puede decir qué está pasando últimamente no notifica los vídeos estoy aquí doblando un gorro yo alucino yo alucino chicos de repente me metió un bajón no sé por qué la verdad youtube es un misterio puede ser por una cosa por otra pero bueno chicos vamos a dar likes ante todo veo que no notifica porque veo los comentarios la gente que suele comentar y no comenta entonces eso es señal de que no notifica todo el mundo youtube así que a la gente que notifique a ti que me estés viendo ahora deja un like un comentario y ve a que es un poquito el vídeo encima este vídeo vas a va a ser muy interesante he traído cremita he traído calidad o sea digo que puedo hacer para remontar este canal no que va muy bien y va genial yo que puedo hacer que puedo hacer a la minero que puedes hacer y digo voy a voy a hacer algo este encima esta semana el día de la hispanidad aquí claramente simplemente sobre todo en alguna red social sobre todo la red social roja el twitter alucinará de los comentarios que si no que bueno esta semana el día de la hispanidad ya lo sabéis 12 de octubre tal que se celebra o no día de la raza día de bueno primer país que celebró el día de la raza fue argentina por cierto luego de españa al principio de 1900 bueno en honor a eso vamos a reaccionar a españa y a chile vale podría reaccionar más países pero bueno pues yo creo que está bien no no voy a estar aquí dos horas relacionando un vídeo porque a lo mejor no está ni listo así que espero que rompamos la racha de estos vídeos que van mal incluso estipos resubirlos porque youtube no notifica hay gente que solamente si lo resumo no se dará cuenta porque no los ha visto vale de un vídeo es muy visto no lo resumen porque porque ya lo han visto vale así que sin más dilación bueno el anuncio de siempre es un libro el último caballero está en amazon vale pero vamos a celebrar ya la paridad viendo voy a explicar vale os pongo un precedentes vamos a reaccionar primero a unidades desfilando histórica de cada país vale unidades que digas en este país son sagradas son vamos son famosas vale quien sepa un poco de historia y luego reaccionaremos a unidades modernas de hoy en día y cantando vale y cantando he intentado he intentado buscar vídeos asemejos para no estar un minuto con uno y diez en otro un poco que sean vídeos pequeños y parecidos de tamaño y que me gusten vale así que vamos a reaccionar a ellos vale aquí currándome las cosas en lo que tiene es lo que tiene chicos vale y vamos a esto no son comparación vale esto no es una comparación quién es mejor y quién es peor yo jamás haría eso y sobre todo con españa vale es algo que me gusta a mí de chile que son patriotas entonces yo creo que que chile no puede decir que hay mejor país que chile yo jamás diré esto bueno a ver yo soy español y puedo decir esto me gusta esto no pero hasta cierto límite vale vale yo no soy como otros bueno vamos a reaccionar chicos en el caso vamos a reaccionar a una unidad consagrada histórica en españa y que la verdad que recomiendo que la estudiéis porque estuvieron por todo el mundo también en chile que por supuesto a desfilando los tercios de flandes vale en madrid así que empecemos chicos y aquí tenemos a los tercios de flandes feliz efectivamente aquí tenemos un escuadrón representando a los soldados de los tercios de flandes como decía antes como consecuencia del 450 aniversario del camino español que fue recorrido por el duque de alba en el año 1567 por primera vez vemos efectivamente las picas cumplidas que yo os decía largas llevan llevan un paso que veis que difiere del paso ordinario que llevan el resto de unidades y desfilan como se destinaba en la época vemos que las banderas al contrario como se hace ahora desfilan protegidas dentro de la formación el camino español que unía milán con bruselas y fue todo logro diplomático de la época y logístico bueno fueron 80 años lo que permaneció abierto un camino abierto abierto por la necesidad porque francia impedía el paso a flandes y había que buscarse la vida el esfuerzo diplomático que supuso el el conseguir tenerlo abierto entonces bueno podéis ver vamos dios realmente de estos poseletes de los soldados con estas picas que era como decía antes la de proteger a la infartería hay que decir que muchas de las ropas de los uniformes se han tomado de la película el capitán a la triste según nos decían en el ministerio de defensa se conservan y también que de esta época proviene la expresión poner una pica en flandes efectivamente por lo difícil que resultaba tanto a nivel económico como a nivel de esfuerzo personal y material bueno que decir yo de los tercios que ya lo ha dicho la verdad o sea bueno ahora vamos chicos martín de la condición parada militar 2002 vale increíble los tercios la verdad la estera que tienen esos cabrones no hoy en día no la diferencia entre un tío bueno de un tío de los tercios a hoy nos parecemos en el color de los ojos blanco en el blanco de los ojos igual solo vale hoy en día pero bueno hemos vivido en paz y igual no hablemos de política pero esa gente tiene unos huevos como caballos bueno chicos ahora vamos con uniformes y unidades históricas de chile chicos así que nos callamos aquí os traigo lo mejor en general de la región metropolitana son estos viejos estandartes como reza el himno del ejército los mismos que han guiado a nuestra institución a lo largo de su historia señalando la senda de la victoria que tradicionalmente ha sabido seguir el soldado chileno en esta parada militar el ejército de chile ha querido rescatar las antiguas tradiciones de nuestra historia y es por ello que la ciudadanía de santiago y las autoridades reciben con especial sentimiento el desfile y los honores de la cuarta compañía histórica del regimiento de infantería número 6 chacabuco de actual guarnición en la ciudad de concepción y cuyo desfile rememora a los 77 jóvenes que prefirieron entregar su vida a rendir su invicto estandarte Carrera Pinto Pérez Canto Mon Salamanca y el soldado niño Luis Cruz Martínez son parte de los 77 valientes que simbólicamente se presentan en este desfile de historia y emoción es sin duda alguna el clamor popular el mejor reconocimiento a los chacabucanos que lejos del suelo que los vio nacer hace ya más de un siglo se inmolaron por el honor de su patria en la concepción en este momento se filan ante las autoridades en batallón Pampa Germania siendo los más pobres soldados de nuestro ejército ellos son los estudiantes de colegios de enseñanza media que optaron por cumplir con su deber de ciudadanos por el servicio militar realizando un exigente programa anual de instrucción que sin alejarlos de las aulas los convierte en soldados orgullosos de pertenecer al ejército y cumplir con su deber de ciudadanos en beneficio de la defensa nacional inicia su desfile la escuela de suboficiales del sargento segundo Daniel Repollero Sepúlveda de fila al mando de la escuela su director coronel Don Fabián Díaz Martínez bueno aquí chicos tenéis la primera parte la antigua vale si a un español que sepa un poquitín de historia le menciona los tercios se le pone durísima vale y si a un chileno le mencionas aquí a los mártires de concepción durísima también es lo que tiene no a que sepas un poco de historia gente que tenía huevos como caballos y le daría igual enfrentarse uno contra cien no a sabiendas que el final es el mismo bueno chicos espero que os guste vamos ahora con la segunda parte vale ahora vamos a a lo hoy en día no unidades aunque hay muchas unidades en cada ejército vale por cierto viva España viva Chile y viva la hispanidad vale y si tiene alguien en contra de eso hacemos un debate y le explico un poco de historia vale no lo del típico genocidio y todo eso que hablan mucho vale pero bueno menos mal que en Estados Unidos hay nativos ¿verdad? jajaj no existirías tú tú no ay bueno pero bueno en Chile comparado con otros países estáis mucho mejor la verdad yo en otros países he recibido mucho más hate hablando de estos temas pero muchísimo más que Chile la verdad y la verdad es que eso os hace mejores o sea en Chile hay nivel vale hay de todo en todos lados hay súper guapos súper 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 guapas en todos lados y súper tontos y súper listos en todos lados aquí eso en ningún país se salva de ayer lo mejor y lo peor eso está claro pero en Chile lo general que estoy viendo los comentarios desde que reacciono hay muy pocos comentarios que estén que no sepan historia ya está porque hubo cosas malas pero si sabes un poco historia pues eso del genocidio huele mal huele a mentira bueno vamos a reaccionar venga vamos para adelante chicos vamos a reaccionar a lo moderno vamos a reaccionar a los originarios esta vez en España también canta mientras desfilan vale le voy a dejar un like este es el vídeo ¿verdad? me he equivocado este es el vídeo ¿no? creo que este es el vídeo si bueno el canal que vas a suscribir ya estoy suscrito a otro canal a varios canales a Blogic España que va sobre el ejército español ¿vale? sobre el ex ex legionario y luego iremos con el grupo de brigada de operaciones especiales del autobro ¿vale? venga vamos a darle chicos dejen like eh chicos dejen like tú vamos a callarnos y la España vamos dejenario y la España no me da buena muerte Grito de la buena muerte, ídolo del legionario, con orgullo te cantamos porque al hombro te llevamos por las valles de mi Ceuta. Por las calles de mi Ceuta desfilas para ser dinarios. Cuando suenan los tambores. Cuando suenan los tambores desfilando a paso adentro. La sangre del legionario que le corre con las penas, como novio de la muerte. Como novio de la muerte, ya no habrá quien nos detenga. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Deuta en Semana Santa. Deuta en Semana Santa. La legión está presente porque pone el corazón una fuerza y un coraje. Caballero legionario, señor novio de la muerte. Caballero legionario, caballero legionario, con orgullo de la muerte. Caballero legionario, caballero legionario, con orgullo de la muerte. Caballero legionario, caballero legionario, con orgullo de la muerte. La vía su gloria, a la legión su pobría, pero nunca lo recibía, como yo he jugado. La vía su gloria, a la legión su pobría, a la legión su pobría, a la legión su pobría. Soy un hombre aquí en la suerte, no con canta de siena. Soy un odio de la muerte, que bautice el alto fuerte, con tal leal con palera. Soy un odio de la muerte, que bautice el alto fuerte, con tal leal con palera. Soy un odio de la muerte, que bautice el alto fuerte, con tal leal con palera. Soy un odio de la muerte, que bautice el alto fuerte, con tal leal con palera. Soy un obvio de la muerte que va a unirse en la consuerte o darle algo pañera. Cuando se llevan esos perros, entre sus pechos encontraron una carta y un rechazo de una divina mujer. Aquella carta decía que algún día Dios te llama para que un puesto reclama y a buscarte pronto y en el último beso que le enviaba, su poder despedida le consagraba. ¡Viva a tu lado a verte, mi madre a compañera! ¡Este no obvio de la muerte! ¡La estrecha y con las dos fuentes! ¡Y su amor fue mi palera! ¡La estrecha y con las dos fuentes! ¡Impresionante, chicos! El que ha grabado lo ha grabado muy bien, por cierto. No sé si ha hablado Vloji o un amigo de él. Vloji de España. ¡Qué buen vídeo, amigo! ¡Increíble, chicos! ¡Increíble! ¡Vale! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Madre mía, macho! ¡Vamos a arranjarnos! ¡Qué gran vídeo, chicos! ¡Epectacular! ¡Sin duda, si este vídeo no llega a las 100.000 millones de visitas, me retiro de YouTube, chicos! ¡Madre mía lo que he traído, chicos! ¡Bueno! Los Tercios, Marta y Concepción, los Caballeros Legionarios en Ceuta Y ahora, para terminar este concierto con desfiles históricos Desfiles de la Hispanidad, España, Chile... Podría haber traído más países, lo sé, pero entonces estaban aquí muchas horas Pero bueno, chicos, vamos a terminar, chicos Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, los viejos estandartes ¿Vale? Así que, dejen like, dejen su comentario Digan un viva lo que quieras, viva tu madre, viva Jesucristo, viva España, viva Chile, viva... Yo ya sé, viva tu abuela... Pero un viva, ¿vale? Un viva, por lo menos, chicos Venga, vamos a darle... Let's go Inicia su presentación... ¡Vamos! Brigada de Operaciones Especiales Al mando del general... ¡Lautaro! ¡Vamos! Tengo hasta calor, ¿eh? Y hace fresquillo... Yo estoy aquí, ¿me veis? Pero... Yo es que tengo pelo... Es mi abrigo... ¡Vamos! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Nos callamos! ¡Y punto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a subir que la estuda floja? ¡A ti! ¡Claras y hasta silencio! ¡Viva! ¡Viva los caminos del norte! ¡Porque! ¡Viva los batallones! ¡Porque los acentuadores! ¡Pueven los acentuadores! ¡Faquiles! ¡Viva con los amores! ¡Sí! En su victoria usa bandera! ¡Viva! Traeré mi recuerdo de gloria, mi balas le ganaron sus sedas. Y si se te ya muestran, si se te ya muestran los rosas y las vices de yema. Usa papo alto tu padre, dale en su lado quien verá. Lo que pasa de ellos, va marchando marciales, no llorando vidas, si te ya muestran los gritos. Pasan los detalles de bandas, en la mano de las compañeras. Pasan los detalles de bandas, en la mano de las compañeras. Pasan los detalles de bandas, en la mano de las compañeras. ¡Bravo! 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 Se me ha pasado ¿Por qué se va? A ver Se me ha pasado súper corto esto Impresionante, chicos Qué maravilla, ¿vale? Vean los tercios Vean a Martí y la Concepción Vean a los originarios Cantan Y vean, chicos A Lautaro Bueno, a la Brigada de Lautaro Vale, ya me entendéis Increíble, chicos Increíble ¿Por qué he traído esto, chicos? Una semana de hispanidad Una semana de unión Qué interesante poder entendernos Estamos a unos 10.561 kilómetros Más o menos Ahora mismo estaremos por ahí Buscarlo por internet 10.500, 600 No sé, por ahí ¿Vale? Por ahí estaremos No sé, tampoco he echado la medida Exacta Así que Creo que esta semana Lo merecía No es un versus Sí y no O sea, no es contra Es con ¿Vale? No es contra Es con Así que Qué bien entendernos, ¿verdad? Qué bien entender Un chileno Entender lo que canta Un caballero originario Y qué bien en español Entender Lo que dice un brigado De Operación Especial Lautaro Qué bien O sea, es un lujazo Hoy en día eso ¿Entender? Y eso que cada uno Cada uno Y encima dentro del país Cada región dice unas palabras Sobre todo Sobre todo la gente más De campo La gente de campo Que suele ser más cerrada Ya me entendéis Tienen ahí como su idioma Autóctono Así que Yo estoy un poco Emocionado Me ha gustado muchísimo ¿Vale? Que es un Hay un ¿Cómo dijo el poema? Hay un poema de los tercios Que dice Es que no me acuerdo muy bien Dice que al final Un soldado es un hombre Un hombre humilde Con valores O romántico Algo así Se puede buscarlo ¿Eh? ¿Lo buscamos? A ver Poema de los tercios No sé si era aquí Era este, ¿no? Pero a lo mejor Tiene copyrights A ver Este ejército que ves Vago al hielo Y al calor La república mejor Y más Este poema Tiene 500 años ¿Vale? Este ejército que ves Representa Un ejército El hombre El hombre, ¿no? El infante Al hielo y al calor La república mejor Y más política es Del mundo En el que nadie espere Que ser preferido pueda Por la nobleza que hereda Sino por la que él adquiere Porque aquí A la sangre excede El lugar que uno se hace Y sin mirar como nace Se mira como procede Aquí la necesidad No es infamia Y si es honrado Pobre y desnudo Un soldado Tiene mejor cualidad Que el más galán y lucido Porque aquí A lo que sospecho No adorna el vestido al pecho Que el pecho Adorna al vestido Y así De modestia llenos A los más viejos verás Tratando de serlo más Y de aparentarlo menos Aquí la más principal hazaña Es obedecer Y el modo como ha de ser Es ni pedir Ni rehusar Aquí en fin La cortesía El buen trato La verdad La firmeza La lealtad El honor La bizarría El crédito La opinión La constancia La paciencia La humildad Y la obediencia Fama Honor Y vida son Caudal de pobres soldados Que en buena o mala fortuna La milicia No es más que una religión De hombres honrados Ahí tenéis chicos Que es la milicia Chicos La milicia No es más que Una religión De hombres Honrados Y hay de todo En todo el mundo En todos los ejércitos Pero Un soldado de verdad Que ves ahí Un tiarrón Con unos huevos Como caballos Luego ves Que luego son gente humilde Que luego son gente Que te ayudan Aunque lo no necesites Pero ya te prestan ayuda ¿No? Porque Para eso se dedican ¿No? Para ayudar y servir Pero como le toco los huevos A su patria O familia Arderá Troya Es un poco eso ¿Vale? Y Bueno Y chilenos Este poema también va para vosotros ¿Vale? ¿Por qué? Porque Porque el río río para arriba Chile se fundó entre nativos y españoles Bueno, europeos Siempre había un italiano por ahí Porque en esa época Italia prácticamente Pertenecía también A la corona española Bueno, había europeos ¿Vale? Entonces Qué bonito, ¿verdad? Precioso, chicos Esto lo pertenece a todos los hispanos Porque ¿Qué tengo yo? De los tercios Pues a lo mejor Uno de América tiene hasta más Porque muchos se fueron A A las Américas ¿Vale? Así que Este vídeo Puede pertenecer a cualquier hispano ¿Vale? A cualquiera A cualquiera Y eso es lo bonito La descendencia Que un día Nuestro legado Que es Lo hispano La hispanidad Joder La hispanidad ¿Vale? Y si no lo quieres entender Pues léete un poco de libros Hombre, lee un poco Y deja de ver Culebrones Que te hacen daño ¿Vale? Lo digo porque la gente Que lee Culebrones O sea Ve Culebrones por la televisión Tienen luego La osadía De discutir Contra gente Que sabe historia Y lee historia ¿Vale? No seré yo Ese hombre No seré yo Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Este vídeo Creo que es uno de los mejores Que he disfrutado De hace mucho tiempo Creo que Un vídeo sentido Un vídeo Que me lo he currado Que me lo he pensado Que lo he sentido Como muchas veces lo hago Me ha gustado muchísimo Si no tiene apoyo Este vídeo Que ninguno lo tenga De aquí adelante Me da igual Y nada chicos A ver si traigo más Versus No Con ¿Vale? Chile con México Con cosas un poco mezclando Y que nos emocionemos todos ¿No? Que esa unión que tenemos Con todos los pueblos hispanos Más o menos Nos haga más fuertes Y más unidos Bueno chicos Muchas gracias Esos likes Esos suscripciones Estoy emocionado ¿No? Con tanto grito Con tanta palabra Con tanta pasión Es que Ves hasta Estos milicianos ¿No? Y uno se emociona ¿No? Como puede haber gente Que parece salido De películas Hoy en día ¿No? Que tiene valores Que ayuda Sin pedir Eso parece Cada vez se ve menos ¿No? Pero bueno Gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chicos Gracias Gracias